Hola, mi nombre es Alejandra Almeida Méndez y pertenezco a la Escuela Secundaria Técnica número 38. Primero que nada quiero agradecer al Centro de Innovación Tecnológica Educativa por hacerme esta invitación a participar en el encuentro virtual del uso educativo de las tecnologías de información y comunicación. En esta ocasión, compañeros docentes, les quiero presentar una propuesta que se titula una webquest para tecnología. El objetivo es que ustedes puedan diseñar su propia webquest. A continuación, ustedes van a ver en la diapositiva que el programa de estudios 2011 nos marca el método de proyectos para el desarrollo de las competencias. Las competencias de diseño, gestión, intervención y resolución de problemas son posibles de desarrollarse si ustedes diseñan su propia webquest. Pueden ustedes ingresar a la página de PHP webquest para poder diseñar su propia estrategia. En la siguiente diapositiva, ustedes van a poder ver los pasos para poder ingresar a la página de PHP webquest. Muy bien. Una webquest es una herramienta muy útil ya que ustedes pueden hacer la investigación de las diferentes páginas que se proponen para el desarrollo de la estrategia. Bueno, ¿qué necesitas? Primero, crear una cuenta. Luego, puedes ingresar como usuario, elegir la actividad, seleccionar una plantilla y capturar la información que conforma cada una de las opciones. Ya que ingresaste a la página, es muy sencillo poder usarla. Solamente tienes que dar clic en la opción de usar PHP webquest. A continuación, podrás crear tu cuenta. Y solamente tienes que dar un clic en la opción de crear una cuenta, llenar el formulario. Para llenar tu formulario, solamente tienes que ingresar algunos datos como usuario, correo electrónico, la contraseña y podrás ya tener tu cuenta de usuario para que puedas ingresar a diseñar tu página de webquest. A continuación, es muy fácil que tú ingreses ya que te mandará una autorización a través de un mensaje. Ese mensaje te va a indicar que puedes regresar a la página principal para que puedas ingresar ya como usuario. Una vez que estés en la página principal, ya solamente tendrás que poner tu nombre de usuario y la contraseña. En este momento, tú tendrás la posibilidad de elegir una de las opciones que te manda PHP webquest. La primera, tú podrás ver o editar las páginas que ya tengas, pero nosotros en esta ocasión vamos a trabajar con la segunda, que es crear una página de PHP webquest. Así que en el momento que tú la elijas, llegó el momento de que puedas seleccionar una de las plantillas que te da la página. En esta ocasión, tú puedes darle un clic en la vista preliminar, seleccionando la que más prefieras y si no te agrada, puedes regresar y escoger otra que sea la más adecuada para tu proyecto. En este caso, tú puedes darle clic a la que más prefieras y poder enviar. Una vez que ya enviaste, tú podrás tener la posibilidad de visualizar en cualquier momento una vista preliminar de la presentación que escogiste. Así que, ya que la tienes, tú podrás seleccionar la página a la que vas a ingresar la información. La primer página es de introducción. Profesores de tecnología, es muy importante que la situación de aprendizaje sea una situación que permita poner a los alumnos en el contexto para aprender los contenidos. En la introducción, tú puedes poner lo que aparece en tu plan de unidad didáctica como situación de aprendizaje y agregarle tanta información como la consideres necesaria. En la siguiente, tú podrás poner las tareas. Las tareas son las que aparecen en tu secuencia didáctica. Para tecnología, se proponen las estrategias del trabajo por proyectos con las ocho fases. Así que, este es el momento de que tú las anexes en esta página. A continuación, la siguiente sección es la de proceso. En el proceso, tú puedes incluir los recursos y los objetos de aprendizaje. Son todas las páginas a las que tú les pedirás a los chicos que ingresen para que puedan dar seguimiento al proyecto que tú propones. Recuerda que es muy importante que toda la información sea guiada desde el salón de clase. Así que, en el área de proceso, puedes pedirles que elijan un rol, que hagan actividades como identificación y delimitación de problemas, la recolección, búsqueda y análisis de la información, la construcción de la imagen objetivo, que son algunas de las fases del proyecto. A continuación, está evaluación. En evaluación, es muy importante que sea integral, que sea cualitativa y que sea cuantitativa. Así que, te propongo el uso de rúbricas, listas de cotejo o cualquier otro instrumento que te permita dar seguimiento a todas las actividades que propones en la PHP WebQuest. Y finalmente, conclusiones. En la conclusión, tú puedes llegar a la conclusión con tus chicos o puedes pedirles que hagan otra actividad, una actividad final que pueda ser como grabar un vídeo, participar en un programa de radio o un periódico mural. Cuando tú trabajas en PHP WebQuest, rompes la barrera del espacio y tiempo. Es muy importante para los chicos el poder dar seguimiento a sus actividades y tú lo puedes hacer en el salón y también usando las tecnologías de información y comunicación como una WebQuest. En este caso, tú la puedes diseñar pasando lo que tienes en el plan de unidad didáctica al diseño de una WebQuest. Recuerda que el pensamiento creativo es muy importante y tú puedes diseñar la WebQuest que tú quieras. Gracias. 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 Gracias.